¿Por qué todas las desgracias tienen que pasarnos a nosotros? ¡Manuela! 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 Germán, quizás junto a ti, refugiada en tus brazos, aislada del mundo, tendría una mínima posibilidad de llegar a olvidar. Algún día. Pero no quiero olvidar. Y tampoco seguir luchando. Voy a hacerlo mejor. Para mí y para vosotros. ¿Qué? ¿Se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo desaparece su dinero? No considero oportuno llevar este asunto ante las autoridades. ¿Tanto miedo tiene a que se descubra quién es el ladrón? Preferiría no hablar de este tema por si acaso alguien se siente aludido. ¿Te estás refiriendo a mí? Soy tu esposa. Creo que no necesito robar. Pues lo tuyo es de los dos. ¿O no es así? Mi esposa eres. Y es claro que no necesitas hurtar en tu propia casa. Nunca te robaría ni a ti ni a nadie. Soy una buena cristiana. No atento contra el séptimo. Yo creo que en el fondo usted sabe muy bien quién ha sido. Por eso no quiere poner la denuncia. María Luisa, no sigas por ahí. Padre, deje de proteger a Trini. Ella es la única que sabía dónde se encontraba la llave. Y necesita el dinero. No permito que me hables así. Y quiero que esto se acabe. Tembla, María Luisa. Le debes un respeto a tu padre. No. No sé por qué he de callarme. ¿Acaso no le está tratando como una delincuente? Vuelve a sentarte en la mesa. Con tal de no asumir que ha sido esa mujer, es capaz de acusar a su propia esposa, incluso a mí misma. Está usted culpando a su propia familia, porque no quiere ver la realidad. Estoy completamente convencido de que Trini es inocente. Lo cierto es que solo nosotros sabemos dónde se esconde la llave de la caja de caudales. Y si ni María Luisa ni yo hemos sido, por fuerza tiene que ser ella la ladrón. A Trini no le importa el dinero. No hay ninguna razón por lo que ella hubiera hecho una cosa así. ¿Cómo que no? Quizá usted no esté al tanto. Pero Trini está apañándolo todo para marcharse del barrio. Y le aseguro que cuando lo haga, no será con los bolsillos vacíos. ¿Qué ha ocurrido a mi hermana? No lo sé. Anoche, cuando llegué a casa después de hablar con Felipe, ella no estaba. A Robe no la habrán detenido, ¿no? No creo. Tan solo encontré encima de la mesa esta nota suya. La he estado buscando toda la noche. Leandro, ¿te has cruzado con Manuel esta mañana? No. He venido derecho desde mi casa y apenas me he cruzado con nadie. Sí. Germán, ¿qué tienes? ¿Te dio malas noticias Felipe? Así es. Hay testigos que van a acusar a Manuela. Podrían detenerla en cualquier momento y acabar en el patíbulo. ¿Y quiénes son esos testigos que la acusan? Sé cuáces de justo. Pero eso no es lo peor. Manuela ha desaparecido. Maldita sea. Ni siquiera he podido alertarla de que corre peligro. Anoche salió de casa y tan solo me dejó esta nota. No me lo puedo creer. Es una nota de despedida. De suicidio. ¿Y qué podemos hacer? Encontrarla antes de que cometa una locura. Si ya no es tarde. Ya me he enterado de la desaparición de Manuela. Espero que no sea nada de enjundia. Si necesitan mi ayuda, no duden en pedirlo. ¿Cómo que ha desaparecido? No sabíamos nada. A juzgar por cómo la buscaba Leandro. A mí me da que estaban muy engustiados por su causa. ¿Y iremos a buscar a Pablo para que nos cuente? Rezo para que no sea nada. Temo que Manuela pueda hacer una locura. Manuela es mucho más fuerte de lo que se piensa. Es posible. Pero yo aún recuerdo el dolor que sentí cuando murió Carlota. Y era tan intenso que... Sentí que se me quitaba las ganas de vivir. Y si yo estuve a punto de rendirme porque no encontraba sentido en mi vida, que no le puede pasar a una persona con menos espíritu y de fe dudosa. Cada uno es cada quien. Más, por mucho que insista, en nada se parece a Manuela. Y sin duda saldría perdiendo la comparación. Estaremos con Manuela. De eso no tengas ninguna duda. Has averiguado algo en comisaría. Los guardias tienen orden de arresto. Pero todavía no han dado con ella. Tenemos que encontrarla antes de que puedan conseguirlo. O antes de que Manuela pueda cometer una barbaridad. Germán, por favor, sosígate. Que no todo son malas noticias. Dime algo que sea bueno. He averiguado que los hombres de Justo son elementos de muy poco fiar. Se venden al mejor postor. Vaya sorpresa. No sé qué ventaja ves en eso. Germán, quizá nos cueste dinero, pero... Si les pagamos bien, podemos cambiar su testimonio sobre Manuela. De poco nos va a servir si no llegamos a tiempo. Mientras estamos aquí hablando de juicios. Manuela podría estar... Germán, por favor, sosíjate. No puedes pensar que está todo perdido. Tanta desgracia me supera. Me faltan las fuerzas. Germán, te conozco. Y sé que nunca te faltaron redaños para enfrentarte a lo que se te pusiera por delante. Voy a serte sincero. Cada minuto que pasa... Tengo menos esperanzas de encontrarla con vida. Ando muy desasosegada con todo esto, señor. He escuchado en la calle que, al parecer, usted ha echado en falta algo de dinero de la caja de caudales. Recontra, que poco tardan en salir las malas noticias. Por lo más sagrado, le juro que una no ha dicho ni uno. Que se lo han contado a esta servidora. Pierde cuidado, que bien sé que no eres una chismosa. Si se lo he contado es para estar segura de que no están poniendo ustedes en duda mi decencia. Que una es incapaz de coger un real que no sea suyo. Nunca se me ha pasado por el Magín esa idea. Confiamos en ti plenamente. Muy agradecida, señor. Me quita usted un buen paso de encima. ¿Cómo tengo que decirte que no voy a entrar en tus juegos? Manuela ahora está desaparecida. Pero cuando vuelva tendrá que enfrentarse a los cargos que se le imputan. Yo pasé mucho tiempo junto a Justo. Sé muchas cosas de él que pueden ayudar a Manuela a salvarla de una condena injusta. ¿Qué es lo que sabes? Justo odiaba a Manuela. Le oí decir en muchas ocasiones que quería hacerle daño. Eso no es ninguna novedad. Justo estaba enfermo. El tiempo se le acababa. Padecía mielitis. Todos los doctores a los que consulto le dijeron lo mismo. Que iba a morir. ¿Y sabes el nombre de alguno de esos médicos? Uno de ellos se lo recomendé yo misma. El doctor del Val. No se me habría pasado por la cesera de venir aquí a incordiar. Si no fuese porque me he enterado de lo que dicen de mí por ahí. Que fui yo la que trincó los dineros de la caja. ¿Alguien habrá tenido que ser? Ramón. Deberías acudir a la policía. Y que sean ellos los que investiguen. No, no voy a hacerlo. Este asunto ya está zanjado. El que no la debe no la teme. Deja por lo menos que limpie mi nombre que es lo único que me queda. No quiero seguir moviendo un tema tan desagradable y continuar dándole cuartos al pregonero. Ramón. ¿Vas a permitir que te sigan robando? No se estará atreviendo a acusarme a mí. Yo solo digo que es probable que se esté intentando echar más porquería encima de mí. Más de la que tengo. Que si no he sido yo y tampoco ha sido Fabiana, me quedan pocas personas que sepan dónde estaba la llave. No se lo voy a consentir. Yo que la he tratado con comprensión y cariño. Que he sido paciente con usted como ninguna otra esposa habría sido. No me voy a callar ante semejante felonía. No olvide quién es la señora de esta casa. No alcanzo a comprender por qué está tardando tanto en marcharse de Acacias. Debería seguir con su vida y permitir que los demás regamos la nuestra. Ya nada la ata a este barrio. Esta no es lo cierto. Ya no hay razón por la cual seguir viviendo aquí. Es cierto lo que me ha contado Pablo. Han encontrado a Manuela a las afueras, cerca del Puente de la Paz. Un vecino alertó a la policía. Por lo visto es un lugar elegido por muchos que quieren quitarse la vida. Gracias a Dios. Lo importante es que la encontraron a tiempo. Mi hermana sigue viva. Sí, eso es lo más importante. Pero la acusación contra ella es firme. Soy consciente de que todavía nos queda un arduo camino por delante. Ahora está detenida y no os voy a engañar. Si no conseguimos parar su proceso, ya sabéis cuál puede ser su final. Estoy convencido de que vamos a lograrlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!